En la oscuridad, Tú brillas con luz Tu perdón divino, me salva de la cruz Cada error mío, Tú lo puedes borrar Eres mi refugio en la tormenta y en la paz Tu gracia infinita, me envuelve con amor Tu misericordia, levanta del dolor No merezco nada, pero me das perdón Tu amor infinito, me llena el corazón Perdón divino, mi alma vena Tu abrazo En Tus brazos quiero descansar Señor Llena mi vida con Tu amor y Tu gracia Renuevo mi ser, Tu perdón y Tu amor En la oscuridad, Tú brillas con luz Tu perdón divino, me salva de la cruz Cada error mío, Tú lo puedes borrar Eres mi refugio en la tormenta y en la paz Tu gracia infinita, me envuelve con amor Tu misericordia, levanta del dolor No merezco nada, no merezco nada, pero me das perdón Tu amor infinito, me llena el corazón Perdón divino, mi alma vena Tu abrazo En Tus brazos quiero descansar Señor Llena mi vida con Tu amor y Tu gracia Renuevo mi ser, Tu perdón y Tu amor Tu gracia es mi orientación No merezco nada, pero me dansen Esteno no solo popor Tu gracia es mi Filipino y Tu gracia es aquel Toda e tu tarpe de ver Gracias.